Marco Antezana sufrió un accidente y tuvo que parar por un rato su participación en el motocross de la Argentina. El cochabambino Marco Antezana participó del campeonato de motocross en la Argentina. Tras la primera fecha sufrió una caída que lo dejó fuera de la competición. Y bueno, en la primera fecha, en la primera práctica, en la quinta vuelta, sufrió una caída, un error mío. Y bueno, fui a hacerme ver, me sacaron radiografía, supuestamente no tenía nada de ocio, así que decidí correr en la noche. Bueno, estaba sexto, se me rompió la cadena, tuve que abandonar. Y al día siguiente, cuando desperté, no podía mover el brazo, así que nada, me tuve que venir, estaba muy golpeado. Antezana tenía la mira al mundial de motocross en marzo y debido a su lesión estará en recuperación por un mes. Y a la espera del inicio de la temporada de motocross que inicia en abril. Y bueno, me estaba preparando para el mundial de motocross que era el 22 de marzo. Lamentablemente está fuera de mi calendario ahora. Y bueno, ahora esperando que comience la temporada en abril de motocross. Para eso voy a volver y espero estar al 100%.